Hola, muy buenas de nuevo, bienvenidos a Rome 2 Total War Y como siempre, seguimos donde los dejamos No me acuerdo la verdad Actitud ninguna Esta pieza ya no puede moverse Pues no se mueva más Vale, ¿qué más teníamos por aquí? Esto Estos ya están fortificados Movimiento normal, ¿los pillamos? Un ejército o una flota muy grande Repartido en dos o más conjuntos de unidades Podría no ser capaz de luchar de manera unitaria Es un 33 A ver, ven ¿Cómo es que me imprime la victoria? Bueno, naval, igual sí Y a vosotros, si no recuerdo mal Las estadísticas de la batalla El sistema B Que sí, que sí A ver A vosotros os iba a enviar a la Galia, creo Digo a la Galia A la Galia A Hispania A ver Pues sí Lo que pasa es que se pueden tirar Pues no sé cuántos turnos se pueden tirar para venir Pero bueno Vale, aquí tenemos otro ejército ¿Has seleccionado a un personaje que pertenece a...? Sí, sí, sí A ver ¿Cómo tenemos esto? Detalles Este panel muestra las estadísticas de la provincia seleccionada La sección de la izquierda muestra los elementos que afectan al orden público, además de su estado La de la derecha indica los factores que contribuyen a la economía local y de la facción Tenemos dos hornos de bronce ¿Para qué? Fuera No, puedo construirla, no tengo pasta Vale Esto sí, esto sí Esto está bien Esto está bien Está bien ¿Aquí qué estoy haciendo? Construyendo alimentos Vale Vale Esto fuera A ver, ¿cómo tengo? No, mis pueblos en aquí Provincias Subiendo, subiendo No, de momento tomo cuatro, está bien Tengo otro ejército aquí ¡Hala! Otro menos Si no, nunca voy a acabar la guerra Mira, aquí tienen más Bueno A ver Uh, ha pasado menos cinco Y ahora cuatro Vale Pues nada, vosotros de momento os quedáis ahí Vosotros ya subiréis, total, para lo que os queda Vale, ¿qué más tenemos? Que hace tanto que no juego El séquito de un personaje está formado por los objetos asistentes Sí A ver, propaganda me gusta Pero no lo voy a poder sacar de ahí hasta dentro de cuántos turnos A ver Conversión ¿Hay conversión? Cuando el descontentos Según progresa la campaña, el crecimiento fomentará la formación de un excedente A ver Además de la destreza adquirida a través de la experiencia, los personajes Vale, pues Hala Así luego irá más rápido Y después ¿Tengo que añadir? No, almirante, no No, no Voy a hacer muchas bateas navales, la verdad Bueno, no tengo pensado hacerlas Luego ya se verá General Bueno, a ver Guerrero Más un alfervor Va, guerrero No sé si es buena idea Creo que no Pero Bueno Vale Y nada Creo que todo está controlado A ver Vamos a ver esto Nos llevamos mal con Roma ¿Por qué? Con los cimbres y los frisios ¿Dónde están los frisios? Ah, ¿dónde les queda? ¿Qué les queda? A ver, frisios ¿Qué tenéis un ejército por aquí? Hombre, pues Está bien nutrido el ejército Anda, que bueno Tiene que haber sacado estas trocas Bueno, ya da igual Ya da igual ¿Qué más tenemos? ¿Con quién más estamos enfadados? Vale, con estos caras Voy a por ellos Los galaicos Y por aquí no llamo muy bien Pero da igual Cartago Nova La Liga Etrusca Amistosa ¿Por qué? Tratados con Roma Tratados con Liga Etrusca Es que hace mucho que no juego Y tengo que mirarme a ver estas cosas Madre mía, con estos tengo Bueno, a ver con quién tengo comercio Los de metal Vale, me parece bien Los célticos Me parece mal Los eraviscos me parece bien Estos me parecen bien Liga Etrusca me parece bien Bueno, no me parece bien Y si la acusa que no está muy contenta También tengo con estos Y con estos Madre mía, pues no comercios Estoy comerciando con la mitad De las facciones Bueno, da igual Ahora pasemos turno Que creo que pasarán bastante rápido Por eso espero Bueno, realmente esperaba que pase a ser más rápido A ver Uf, qué bajada Nuestros ancestros han hablado Y te han nombrado como verdad Amigos ¿Por qué no nos daremos Ignorando el otro mundo? A ver Y encima te tengo que pagar Ah Así es, ¿no? Yo creo que tenemos Tienes amigos Vale A asaltar y bloquear Frisios Tropas liberadas de Frisios Tropas liberadas de Frisios No sé bien bien Lo que es eso Pero bueno Ah bueno Porque ellos ahora han hecho Cuantas Pensaba que ya me lo decían a mí Eso Alianza defensiva Sí Pues nada Yo pensaba que los turnos siguen un peli más rápido Pero bueno Igual es que voy a cuando empiezo a grabar con el Con el Fraps Que con suyo muchos recursos Pues No pasarán tan rápido O porque son Partidas viejas Vale Vale Misión asignada A ver Esto para qué sirve Para nada Tú Construcción completa Vale Tú Para acá Que vais a ir juntitas Las dos flotas Y por aquí No Aquí no Aquí Y aquí voy a hacer A ver ¿Cuánto tenéis ahora? Menos uno Todavía tengo mucha miseria Ah y están saqueando No fastidies Han saqueado ¿Y dónde están? Mía los No Le he dado la batalla Me he equivocado No, no quería jugarla Porque A ver No tiene mucho sentido Hacer esta batalla Si Si Sus tropas Sus tropas Mejor Si Ah y además Me ayudan A flotas de guardicio No Tiene Únicamente Sentido Pues nada Comenzar despliegue ¿Esas? ¿Y hasta dónde llegan? Pues si que llegan poco ¿No? Bueno Pues nada ¿Y si quiero que dispareis solo? Nuestros refuerzos han llegado Bien A ver a dónde van Amenaza alta Amenaza alta No, si ya Amenaza alta A ver A ver Esto vosotros Aquí Pues es que sea una amenaza alta para todos Creo Amenaza alta Amenaza baja Bueno No me choques No me choques Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahí, 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 ahí Ha caído toda una unidad ¿Qué dice? Pues nada Si es que ya Ya te digo yo Que no tenía que haber la fuma Venga, venga Ahí Ir matando Ahí ¿Qué queda? A ver 60% de daño ¿Pero qué dice? Esta me la hunde también Ha caído toda una unidad Toma Pues nada No había hecho muchas batallas Ya se nota No había hecho muchas batallas De barco Venga, hasta luego Mira que no sabe nadar con armadura Y a ver cuándo son muertes ahí dentro Venga, para abajo Qué triste, qué triste, qué triste Me imagino que la diferencia es que lo suyo era un marco de guerra Bien hecho Es que perdí 320 Bueno, tampoco es que se fuesen lo mejores, ¿no? Pero oye, he perdido Levas Qué mal Venga, húndete ya Bien Tu general ha subido de rango Y ahora luchará aún mejor Bien A ver Mi general ha subido de rango Pues a este lo voy a hacer Muy bien Gracias a ti Muy bien, muy bien Qué bien, ¿eh? ¿Y este sustituir? ¿Ah? No, no Eso no lo había visto Son cosas que no había visto Tú, pues Yo qué sé De mientras Vete para acá Y tú No, no, no Tú Para acá Vale, tengo mucha pasta Pero A ver aquí ¿Qué pasa? Caballera pesada y noble Pero 10 de miseria Aquí no, mejor aquí no Uy, hay cuantos templos hay Madre mía Menos cuatro alimentos Sí Guerreros Desnudos Toma ¿Y qué estoy investigando? Estoy investigando Magnetita Vale, más salud de los barcos Más batalla, ¿vale? Y más movimiento Vale Me parece bien Vale Recia Ignorico Vale, aquí tengo Este que voy a crear El de Rosmetra Es el único que me da Esto Vale Y ya, ya me quedo sin dinero Bien, bien, bien Yo pensaba que tenía pasta aquí de sobras Pues nada Pasamos turno Anda Otro ejército ahí Madre mía Pero cuántos ejércitos había de esta gente Y me imagino que me saquearán Pues cuando sacaron el parche Alianza La espalda es siempre fuerte cuando los hermanos están juntos Con vosotros Y si se atacan, me puedo hacer Con Ercinio Porque te llevan mal con esta gente No, pero esta gente, no, no quiero ¿Quién? A ver No, no hay guerrero Como estar sola en la batalla ¿Deberíamos no ser Sordes, hermanos? Y mirar por los demás No Está bien, eh Que queráis alianzas Pero Ahora voy a por vosotros Venga, y como siempre No sé a qué hora Empezó a grabar No sé a qué hora Parar Nada, tranquilo Cuando me apetezca Paro Y ya está Una nueva tecnología Vaya Bien Los dioses valoran la inteligencia Tanto como un brazo fuerte Quiero que estés aquí Otros líderes no Líderes ansiados Vale Apoyo Menos 18 Los jefes de la tribu Eso es lo que no entiendo Ni entiendo ahora Ni entenderé Ah, este sí Pero este no A ver ¿Dónde vas? Está claro A ver No hables con lanza Juramentado No, caballería Vale Y ya tengo Esto Muy bien Residencia líder militar Estocracia guerrera Gran sala Sala del aguamiel O cosas que me den Dinérico O mira Alimento No, necesito De momento Y corrupción Más tesal orden público Ojo Ojo Conocer idioma de otros Y saber cómo piensa Todas las provincias Madre mía Esto no No Más crecimiento Si, eso estaría bien A ver Como vamos a Guerrear bastante Esto, ¿cuánto? 19 turnos Y esto 13, ¿no? Pues venga Pues eso Almacenes de munición Que esto es para que Cuando nos hacía Nosotros Para aguantar Asediados No es un tipo de aguantar Los asediados Vale Y Antes de la serie Torre de asedio Y un menotor Bueno Bueno De momento hasta aquí Después ya veremos ¿Qué hacemos? 19 turnos Madre mía Bueno A ver Tú ¿De dónde sales? ¿Qué quieres? Te vas a venir aquí Una muerte Una muerte no sé Sí A ver Facción encontrada Rasgo adquirido Oh, bien Indiferente Bueno, pues indiferente ¿Dónde? Vale Vale Aquí ¿Cómo estáis? Ah, estáis a 20 Bueno, hombre Pues aquí Alojamiento para artesanos O terreno cercano O recinto sagrado Pues mira Un alojamiento para artesanos Por aquí Un alojamiento para artesanos Un alojamiento por aquí Crece una facción Guerra declarada Y yo me quiero quitar a estos Del medio Y no puedo Vale Y tenéis un más 20 Porque Aquí Porque Vale Y de presencia militar Tenéis 12 Tú Vas a venirte por este Pero a la de ya Vale Se me han muerto unos cuantos Bien Vale, ya ha bajado a 12 Pero bueno Sigo ganando Tú Nos vamos para Hispania Y nada De momento Así está bien Y pasa otro turno No, no te muevas No te muevas No quería que te movieses The sea beckons The sea beckons Oh, qué desastre I have talked to a wise woman And all speak of a treaty No And all else El terreno y asentamientos Que son conocidos para tu facción Pero que no se encuentran En tu línea de visión Estarán cubiertos por la niebla de guerra Usa agentes y ejércitos Para desvelar las maquinaciones De los rivales Sí, venga Hasta luego Vale Ha vuelto a subir el nivel Investigación Lo necesito esto Investigación No sé si habrá caer Si eso Habrá hecho Que cambie mucho O no Pero bueno Vale, a ver Tú Estás completito, ¿no? Sí Pues venga Y tú Paga también ¿Y dónde está mi ejército? ¿Y mi ejército? Oh Qué susto Vale, vale Ah, y aquí se mantenga Comprendiendo también Bueno Trece hombres por turno Bueno Sí, hombres por turno Bueno Mira, este lo voy a poner Esto Y así al menos te vienes hasta aquí Total, no creo que me ataquen Y a ver cuánto queda para llegar aquí Quiero Ya aquí mismo 1, 2, 3, 4, 5 Bueno 1 Mis ancestros han hablado bien de ti No quiero más alianzas defensivas Momento De hecho, si me atacáis Me hacéis un favor Estoy muy equivocado De hecho, estoy muy equivocado ahí tengo que mirar como tengo esto de la guerra civil no sé cómo se llama lleva muerto otro los líderes no vamos a construir cosicas tengo alimento alimento tal artesanos comunes de aquí que sale círculos bárdicos fincas de caballos nada de aquí que sale de gran sala esto lo voy a cambiar por esto por esto y aquí más investigación y de momento esto cuanta más investigación tengamos mejor casi acabamos antes vale seguimos así también te voy a poner a toda marcha pues tampoco es que me ahorre tanto no así que viene si y ahora tú y tú a ver qué decía aquí para al estar alta mar piratería no francia en alta mar no más es poco profundo al menos 9% 18 de estar en puerto 23 bueno pues nada pasa otro turno al menos no son tan aburridos como antes y habéis visto una batalla muy penosa ahí os podéis pegar una lata de reír con eso la verdad a a a a a a a a No, no, no. No, de momento, ¿no? Porque además tengo que pagar. Lo siento mucho, me pedís alianzas cuando yo soy el fuerte. Y encima que os pague. Lo siento mucho, me pedís alianzas. Bien, ¿tengo alimento? Sí. Excelente. Vale, los vamos a llevar hasta aquí. A ti también, te voy a llevar hasta aquí. Y después te quito. Vale, no está mal, no está mal. Aunque estas dos se hayan quedado con 60 hombres menos. No, no está mal. Una de las que al lado de la guerra. No, no. No estoy mirando qué es lo de la guerra civil. Si no lo llevas bien, te hunde la miseria. Mucho merece en un tratamiento entre nosotros. Así que habéis hablado de los juicios en nuestros templos. No, porque cuando acabes, no, no, no. Cuando acabes con Hispania, me voy para África. Bárbaros en África, ¿eh? ¡Ojito! ¡Venga! ¡Venga! Ah, pero ¿qué está pasando aquí con la gente que se mueren? ¡Pues, a este no lo quiero! ¡Pues, a este sí! ¡Bien! ¡Mal! Y eso me da igual. ¡Patrulla, no! ¡Ninguna! A los Demedas, pido ayuda. ¿Y eso dónde están? Aquí. Un poco amistosa, ¿por qué, eh? ¡Ah! No, pido ayuda. Objetivo bélico disponible. A ver, primero esto. Asesinar. Pido de apoyo. Gano apoyo. Vale. Me asesino a la esposa. Tiene la guayuna ascenso, como Dios manda. Ejercitos 8 de 9. Impresionante. Vale, tengo el 50%. 50. Lo asesino, pierdo 12. Es que pierdo apoyo, ¿no? Es que no sé por qué. No, 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 no. Bueno, pues nada. Otro turno más. La verdad es que no quiero que sea una bateada. Es que empiece por mar, pero bueno, si tiene que ser así, así será. Pero que no tiene a nadie ahí. Bueno, veremos. Y con esta batalla seguro, seguramente, acabe con el capítulo episodio de hoy. Venga, dar más caña. Vale, sí. Uno de los fallos que puedo haber tenido yo, ha sido el que estoy jugando el normal. Que se me acaban los generales. Este tío es más malo. Pues mira, me lo coge a este. Vaya tela. De momento, mantiene el bloqueo. Y tú. Qué grave. Vale. Voy a guardar porque... Es que no quiero. A ver... Sí, vosotros, muy bien. ¿Y vosotros qué? ¿No? ¿No atacáis? Pues nada, pues yo sí. Vamos a saltarlo. Ah, pues sí, son tropas tribales. Ya ves tú. Es para chines. Y dos barcos. Bueno, sí, los barcos ibas a mezclar que los nuestros. Bueno. Allá vamos. A ver qué dice esto. No debería perder a mucha gente. Pero bueno. Yendo como juego... Todo puede ser, ¿no? Bueno, me he ejercitado bastante de oro. Mucha plata también veo. Y no tengo caballería casi. Bueno. A ver lo que pueda. Tú y tú. Uno en cada lado. Venga, cuando me parece mal. Ay, ¿no tiene muralla? ¿Por qué se preparen entonces? Pues nada, esta polimación. Me parece genial. ¡La lista! ¿Llega? Oh, ¿por qué poco no llega? Nuestros refuerzos han llegado. Pues a ver vosotros. Venimos para acá. Y vosotros aquí, da la caña. Y ya que hay alguna piedra. Jejeje. ¡Esto se desmoronan! ¿El general? Ah, el general sí. Vale. No me preocupo, la verdad. ¿Qué tienen aquí? Escaramuzadores. 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 A ver si aprendo a leer. No, no, no me preocupo. Aquí mismo. Buah. Bien, llegáis. Sí, sí que llegáis. Llegáis. Sí que llegáis. Parad. Bien. Ahí, ahí, bien. ¿Qué queda? 80. Bomba. ¡Bomba! Pobrecitos. A ver, vámonos para acá. Bien, sin cachar a las tropas. Ya ves. Sí, sí. Ir cambiando, ir cambiando. 90. Ya se me gastarán, ¿no? ¿Qué hacen eso? ¿Se van ya? Le podéis avisar, ¿no? A ver, de barcos, ¿qué tengo? Uy, tengo que recortar. ¿Qué me estás contando? Ah, sí, la dotación de lo magro. Muy bien. Pues nada, el objeto. Esto lo voy a mover. A ver. Sí, sí. Que parezca surrealista. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Has dicho que se muevan? ¿Cuándo? ¡Vaya liada! ¿Y estos? ¿Dónde vais? Yo no sé en qué momento les he dicho que se muevan para allá, ¿eh? ¿Qué? Jogarás, ver de topate gratis. Man, no pasa nada. Disparate esto, me jodas. ¿Cómo vais vosotros? ¿Bien? ¿No?